con acento cubano Emilia Morales, el dulce ángel de la canción cubana Que te importa, que te ame Si tú no me quieres ya Emilia Morales es una de las más prestigiosas artistas cubanas que hace gala de una dulce y tierna voz y de un alto dominio musical Vocalista nacida en la bella tierra espirituana y radia amor desde los escenarios donde se presenta como la excepcional bolerista y cultivadora de la música popular cubana que es De ella compartimos sus acertadas palabras La música es mi vida Es como un ángel que siempre está alrededor mío dándome fuerza e inspirándome Su mejor carta de presentación como no puede ser de otra forma es la música Escuchémosle cantar y hagamos propiamente la valoración de su capacidad interpretativa En este tema de María Teresa Vera 20 años No te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día Lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo Conformar Que te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe Recordar 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 Fui la ilusión de tu vida Fui la ilusión de tu vida Un día Un día Lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo Conformar Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años Atrás Con qué tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Es un pedazo Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años Atrás Con qué tristeza Miramos Un amor Que se nos va Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Es un pedazo Del alma Que se arranca Sin piedad Emilia Morales Palmero Nació el 27 de julio de 1959 En Santi Espíritus Realizó sus primeros estudios musicales En la Escuela Elemental de Música de Santi Espíritus Y en la Escuela Provincial de Arte de Santa Clara Se graduó en 1983 En la Licenciatura en Música Especialidad Canto En Elisa Donde Ese mismo año Empieza su actividad profesional Como cantante solista Presentándose en los más importantes Centros nocturnos del país Así como en la radio Y la televisión Fue miembro del Centro Musical Adolfo Guzmán Intérprete de cualidades vocales De subidos valores Se mueven en el campo de la canción lírica Y la trovadoresca La balada El bolero La guaracha El son El chachachá Y ojo Recuerdas tú La luz 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 Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo, tu olvida de ansiedad, y me darás tu amor igual que ayer, en el balcón ayer, la luna brillará, y me darás tu amor igual que ayer, en el balcón ayer, la luna brillará, con acento cubano. Emilia Morales está considerada como figura de transición entre la canción cubana tradicional, incluida la torbadoresca, y las nuevas expresiones del bolero que se acunan en ella y ha sorteado con éxitos las modas de ocasión para perdurar en lo más genuino de la canción, su poder de emoción como arte. Emilia es una artista de elevada espiritualidad, vive para el canto y le dedica mucho tiempo al estudio y preparación técnica, y física por supuesto, esa preparación constante y rigurosa es la que nos permite acercarnos al legado de los grandes, y además encontrar nuestra propia identidad, nuestro propio estilo, aseveró Emilia. Un bolero precioso del gran Beriboré, Amor Fugás. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos y ojo? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya Tengo fe que tú comprendas Como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz Con el dolor Me he sufrido Mi vida se ha vuelto loca Tengo el alma hecha a una roca Y mi corazón perdido Y tengo fe que tú comprendas Como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz Con el dolor He sufrido He sufrido Mi vida se ha vuelto loca Tengo el alma hecha a una roca Y mi corazón perdido Tengo fe que tú comprendas Como yo lo he comprendido Como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella fugaz Emilia Morales El dulce ángel de la canción cubana En su rica trayectoria artística Emilia Egresada de la Escuela Provincial de Artes de Santa Clara Y de la Facultad de Música de la Universidad de las Artes De Elisa Reúne más de tres décadas de entrega total a la música Y a la formación de nuevos valores de la canción El amor por la música y el canto Le vienen a Emilia desde la infancia Su papá, su mamá, tíos y abuelos Eran intérpretes de canciones tradicionales Boleros y guarachas Algunos aún cantan allá en Santi Espíritu Su ciudad natal A tumba, 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 tumba al chero A bongo, 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 cero Triquití que va sonando el cumbanchero Bongo, cero que se va Bongo, cero que se va A tumba, 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 tumba al chero A bongo, 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 cero Triquití que va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va, bongo cero que se va Resuena así el timbal, trikití Y vuelve a resonar el timbal Pumba, 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 chero A bongo, 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 bongo cero Trikití que va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va, bongo cero que se va Resuena así el timbal, trikití Y vuelve a resonar el timbal Pumba, 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 chero A bongo, 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 bongo cero Trikití que va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va, bongo cero que se va Y llegó el cumbanchero Bongo cero que se va, bongo cero que se va donde coge el caballero el composero y su tambor con esta con arte sabrosa y un pasito para adelante y un pasito para atrás ¡Cumbanchero! En la voz de Emilia Morales hemos escuchado de Rafael Hernández el cumbanchero Si eres cubano a mi que me importa de donde vengas Si eres de monte o de ciudad Si vienes de Miami o de Chile No importa el lugar donde te encuentres Radio Online con acento cubano siempre está contigo Si vienes de Miami o de Chile Si eres cubano a mi que me importa de donde vengas Mándame 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 un email Mándame 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 un email Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es Para hacernos llegar tus sugerencias enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es Una mirada a Cuba desde el amor Emilia Morales El dulce ángel de la canción cubana En el camino de esta renombrada cantante cubana prevalecen los buenos momentos y las experiencias agradables y así lo considera cuando refiere sentirse orgullosa de haber compartido en escenarios de Cuba y del mundo con figuras emblemáticas de la cancionística cubana como Elena Burque Rita Gil Cari de Castro Lino Borges Roberto Sánchez Fernando Álvarez Omar Aportuondo Gina León Ela Calvo entre otros De todos ellos se ha ido nutriendo y de cada uno ha aprendido hasta pulir su propia manera de interpretar los boleros y sus canciones Porque trataste Tanto tiempo para irte Porque dejaste que mi amor se corroyera Pudiste hacer lo más humano y despedirte más de un credo que mi vida no muriera Además de sus habituales presentaciones en espacios culturales de la capital cubana Emilia se ha presentado en diferentes escenarios de Colombia y de naciones europeas como en Hungría a donde en 1988 ganó el segundo premio del Festival Internacional de la Radio y la Televisión Estudiosa de la música en todas sus vertientes Emilia apunta hacia el desequilibrio existente entre letra y melodía de ciertos sectores de la música actual Para ella la música es solo una la buena música Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti de tomar Porque jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mis cabellos con cariño Pudiste a ver por algún tiempo con decirme Mira niña Es un juego y nada más Con acento cubano Una forma diferente de sentir Cuba Con un repertorio que incluye sones boleros guarachas canciones tradicionales y líricas Emilia realza la tradición musical cubana De su apego a la obra de su pueblo dan fe las condecoraciones que ostenta la artista como la gitana tropical la distinción por la cultura cubana la declaración de hija ilustre de Santi Espíritus desde 2003 y otras que la distinguen por su contribución a la cultura nacional De la obra artística y musical de Emilia Morales han publicado las revistas Tropicana Internacional Música de la UNIAC y Clave esta última editada por España y dedicada a destacar a latinos en la música así como los libros de la musicóloga cubana Alicia Valdés publicadas por Ediciones Unión Hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca necesito controlar tu vida saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya no puedo continuar espiando día y noche ya no puedo llegar a ti mirando ya no sé con qué no se excusa pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino no quisiera yo morirme antes tener algo contigo ya no puedo continuar espiando día y noche y en tu llegar adivinando yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino no quisiera yo morirme antes tener algo contigo del argentino chico no barro hemos escuchado en la voz de emilia morales algo contigo radio online con acento cubano la mejor elección para acercarte más a cuba quien le ve en la actualidad vestida de lujo con perfecto maquillaje la voz educada y rodeada de grandes estrellas de la cancionística cubana no puede imaginar que sus inesios fueron en monte adentro de su familia todos músicos empíricos heredó el don de cantar y emilia morales nuestra emilia sigue fiel a esos comienzos de su vida artística lo que le ennoblece y aún hace más grande su voz como la de un dulce ángel susurrando en nuestros oídos al escucharle cantar nos hace sentir orgullosos de saberle cubana hasta la médula te odio y sin embargo te quiero te odio y no puedo olvidarte no puedo vida mía explicarte como es que si te odio te quiero y te adoro y padezco por ti mis noches son tristes me sigan los celos quisiera matarte y besarte a la vez el odio es cariño no me cabe duda porque te odio y te quiero a la vez y no vivo sin ti mis noches son tristes me ciegan los celos quisiera matarte quisiera matarte y besarte a la vez el odio es cariño no me cabe duda porque te odio y te quiero a la vez y no vivo y no vivo sin ti y no vivo sin ti y no vivo sin ti escuchando a Emilia Morales interpretando la canción te odio del compositor Félix B. Cañec me despido hasta un próximo encuentro deseando que este lo hayan disfrutado su presentador y amigo de siempre Oniel Moisés Uriarte chao con acento cubano además de noруш Dios lo hayan disfrutado no aso